Café, café, café con leche y café, es una danza que es adecuada para todos los públicos porque no es necesario saberse la canción, porque yo la canto y vosotros la repetís, por lo tanto no es necesario saberse la de memoria. Luego es una danza gestual, por lo tanto también está muy bien porque trabajamos el movimiento y los gestos, y también es una danza donde trabajamos la dicción, ya que vamos a cantar la danza normal y luego le vamos a poner a sustituir todas las vocales de las palabras por una sola vocal. Primero la haremos con la A, luego con la E, luego con la I, luego con la O y luego con la U. Por lo tanto es una danza multidisciplinar. También está bien porque es una danza que se canta y se baila en el mismo eje, o estamos en el sitio parados, y lo que haremos en todo caso es la multidisciplinar alrededor nuestro, pero no es una danza donde nos cambiemos de posición y tal, que en ocasiones esto les puede costar un poco más a personas, por ejemplo imaginaos chicos con TEA, pues el moverse, deambular por un espacio o un entorno cruzándose con personas o rozándose o empujándose, o puede ser a lo mejor complejo para ellos. Sin embargo, esta danza como es estática, cada uno tiene su espacio vital y no lo vamos a invadir, por lo tanto, pues está bien, porque así no hay conflicto de choque ni de roces. ¿De acuerdo? Perfecto. La danza es muy fácil, es café, café con leche, café, chocolate con ensayimada, le gusta a usted, le gusta a usted, ahora que estamos solos, ahora que nadie los ve, arriba la cafetera con el café, con el café, ¿vale? No pasa nada, no tenéis que aprenderla porque yo, como os digo, a pesar de que nos solemos equivocar y lo intentéis hacer al mismo tiempo que yo, no tenéis que hacerla al mismo tiempo que yo. Yo lo hago primero, vosotros lo repetís y así cualquier persona puede hacer esta danza en cualquier momento. No hace falta tener memoria a corto plazo de aprenderse las frases. ¿De acuerdo? Los gestos no los voy a enseñar porque yo lo voy a hacer primero y vosotros lo repetís, entonces no hay que ensayar nada más, sino simplemente es lo hago, lo repetís. ¿De acuerdo? Vale. La primera la hacemos despacito y luego ya iremos incrementando el ritmo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, no la hagáis igual que yo. Yo la hago, vosotros la repetís. ¿De acuerdo? Café, no la hagáis. No la hagáis, no la hagáis. 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 La hacéis después de mí. ¿Vale? Muy bien. ¿Lo has tenido cada uno? Muy bien. Muy bien. Vamos a ello. Café, café con leche, café. Café, café con leche, café. Arriba, café con el café, café con el café. Perfecto. Lo veremos claro. Vale, vamos con la A. Cafá, café con leche, café. Cafá, café con leche, café. Chacalata que la empanada la gasta está, la gasta está. Chacalata que la empanada la gasta está, la gasta está. Ah, sí, se va más rápido, ya. Defendible Se reflitti Se reflitti Se reflitti Se reflitti A la fia ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Gracias.